Hoy vamos a dar el tema del contrato de locación, la reparación por daños y la aplicación de la ley del consumidor en este tema en particular, como así también invitarlos, aquellos que vean la grabación, a las reuniones del Instituto de Locaciones Urbanas y Derecho de Inmobiliario del Colegio de Abogados, que se dan todos los primeros y terceros viernes de cada mes, en el horario de 11.30 a 1, ya sea en forma, por ahora al menos en forma bimodal, ya sea a través del Zoom, y también en forma presencial en el auditorio del colegio. Así que bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, este es el tema que vamos a dar. Es un fallo de cámara que Analia Badaró me alcanzó, y por una cuestión de tiempo lo voy a dar yo, y de compromisos también, que ya tiene la próxima charla, sobre el análisis puntual de este fallo. A ver, dame un segundo porque se me complica para leer. El caso es Roines contra Emilia, Nicolás Josiotto sobre daños y perjuicios. Yo después, este fallo, si quieren, lo comparto en el chat del instituto que tenemos. A los fines de los que quieran tenerlo. En cuanto a los hechos, algo que me pareció que si bien es muy común en la práctica que se da, pero en este caso particular tuvo ribetes que me pareció muy interesante tratarlo principalmente en ver cómo se maneja y cuál sería el procedimiento que debemos seguir a los fines de una adecuada recepción del inmueble. Y también... Perdón, Pablo. Perdón. Sí. Perdón que te interrumpa. No sé si los demás en el Zoom, pero por lo menos yo solo estoy viendo la carátula y veo que atrás en la pantalla tuya se ve algo más. Ah, a ver. No sé si pasaste diapositiva. Sí. Tenés razón. No se está pasando. No sé por qué. La habré dejado. A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ahí está. Sí, ahí pasó. Sí, lo estoy viendo, lo estoy chequeando acá con el celular. Bueno, en el tema en particular, como les comenté, el hecho a veces muy común al momento y hoy en día cada vez más seguido, que al momento de la entrega del inmueble, tanto el locador o en el caso la inmobiliaria, en caso que sea quien esté administrando el inmueble, contamos con los daños que tiene dicho inmueble y en su caso empiezan los conflictos entre el locador y locatario y las reparaciones de esos daños entre cómo se entregó el inmueble y cómo se recibe. El hecho puntual que se desarrollaba era el incumplimiento que habría incurrido el locatario respecto de las obligaciones fijadas específicamente en cláusulas del contrato firmado y que el locatario no habría restituido el inmueble, siempre dentro del vencimiento de dicho contrato, en las formas y en las condiciones pactadas. Lo que estamos hablando claramente es alguna cuestión de principalmente pintura, limpieza y alguna otra rotura que se puede haber generado en el inmueble. Déjenme ver cómo paso a la próxima. Y ahora me pasé de más. Ahí está. La cláusula décima, se acordó que el locatario debía dar dentro de las cláusulas, y estas son cláusulas muy habituales que se fijan en el contrato, que debía dar el locatario aviso al locador antes de los 10 días de la entrega de la fecha y forma de entrega del inmueble también, para que el dueño dentro de ese plazo constate el estado de dicho inmueble, para que sea recepcionado en forma acorde al momento de la entrega del inmueble. En este caso puntual y concreto, que también pasa a ser algo, por lo menos desde mi experiencia, es habitual contar esto, cuando suceden estas cuestiones, si bien a veces no sean con carta de documento, sino tal vez con simples avisos telefónicos, hoy también está la posibilidad de notificar esto en vía electrónica, vía mail, con lo cual ya se evita el costo de la carta de documento, y con lo cual es donde más observancias tenemos que empezar a tener al respecto de los cuidados que se pueden llegar a dar. El locador, en este caso concreto, al recibir la carta de documento, no contestó dicha carta de documento, ni tampoco efectuó la constatación del inmueble dentro de ese plazo fijado o establecido. Con lo cual se consolidó, en cierta forma, cuál fue el conflicto en esta cuestión. Conflicto que es más común de lo que parece. Por eso me pareció importante dar por cómo se definió y se decidió en este caso concreto. El locatario realizó las tareas de pintura y arreglo. Este es cómo se trató el conflicto, de qué se trata el conflicto. El locador realizó las tareas de pintura y arreglos previos a la entrega de la llave y antes de la finalización del plazo de la locación. Lo que se consideró, desde su punto de vista, suficientes y ajustables a la parte contractual que se estableció. En cambio, el locador, al momento de la entrega de llaves, constató, y cuando lo digo constató, lo constató por el escribano público, que dichos arreglos resultaban insuficientes y en lugar de otorgarle la oportunidad al contratante para que efectúe esas correcciones, ejecutó dichas tareas en forma unilateral, por su cuenta, y luego reclamó el pago de esos arreglos en cuanto a lo que es pintura y arreglos en el proceso judicial, que fue materia de litigio, el famoso cobro de pesos, como hemos visto más de una oportunidad. Lo interesante de toda esta cuestión fue el rechazo de esa demanda. Y dentro del rechazo de la demanda, dentro de los agravios, se dividieron en dos puntos concretos. Una es, como agravio de ese rechazo, la errónea valoración de la prueba, que la vamos a analizar ahora con posterioridad, y la contradicción en el decisorio, ya sea por la arbitraria aplicación que se le dio al tema por la Ley de Defensa del Consumidor, y en ese caso puntual y todo su desarrollo propiamente dicho. ¿Por qué los argumentos y por qué analizó la errónea valoración de la prueba? Porque efectivamente, los daños materialmente se fueron constatados por un escribano público, es decir, al momento de la entrega, lo que habitualmente se hace cuando pasan estos casos, y uno como abogado asesora a su cliente de que si al momento de recibir un inmueble ve que existen esos daños, y esos daños no son reconocidos por el locatario, la primera opción que tenemos, y más rápida que un aseguramiento de prueba, es la constatación de dicha entrega y la forma de la entrega a través de un escribano público. Con lo cual, en cierta forma, dichos daños estaban constatados, y más allá, dentro de un proceso propiamente dicho, el perito arquitecto confirmó que no fue entregada en condiciones, con lo cual nos ponen en mayor conflictividad de por qué rechazo a la demanda. El LACO, a su vez, dentro de su decisorio, tuvo por acreditados dichos daños específicos, es decir, no lo estuvo por no probado, y específicamente determinó que los daños están suficientemente acreditados, con lo cual lleva al análisis y a la pregunta nuestra de por qué se rechazó la demanda. Y dentro de las cuestiones principales que se establece, es que se señala que tuvo la imposibilidad de subsanar o reparar los daños verificados en el inmueble, y es por una responsabilidad exclusiva del propio accionante, quien, a pesar de haber sido debidamente intimado, recuerda el tema de la carta de documento, que hoy tal vez ya se puede dar a través de un simple mail que se recepcione, no sumistró en tiempo y forma locatario la llave para que pueda proceder en consecuencia. Y, por lo cual, no fue rechazada por la inexistencia de los daños, sino por atribuir a la actora, ese alocador, haber imposibilitado a los demandados que ejecuten los arreglos que correspondían realizar en el inmueble. Este, digamos, fue el fundamento especial del rechazo de la demanda. Que también tuvo en consideración, porque en cierta forma no fue lo que así se acreditó y no fue lo que se pactó, tuvo en consideración también el tema de la aplicación de la ley del derecho del consumidor. Perdón. No, me tengo que ir para atrás. Y es así que, en este caso concreto, se le aplicó la norma del derecho del consumidor, donde entabló esta relación como de consumo, ya que considera a la actora, que es inmobiliaria y a su vez una persona jurídica, la proveedora y el demandado es un consumidor, porque en definitiva tuvo el destino último del inmueble del inmueble para poder utilizarlo como vivienda. Y acá es importante establecer, o me pareció importante, fijar también, recordar un poco lo que dice el artículo 2 a los fines para establecer lo que es la legitimación, tanto activa y pasiva, del derecho consumidor. Principalmente creo que por parte del actor, al ser una persona jurídica, esa situación es más clara, en definitiva. Pero también me llevó, y para ampliar un poco también el tema, y este tema hacerlo interesante dentro del instituto, al menos como un interrogante y tema a analizarlo, es el tema de los servicios profesionales liberales, es decir, la posibilidad de que quedan, la excepción, el segundo párrafo, y lo leo, no tendrán el carácter de consumidores o usuarios quienes adquieran o utilizan o consuman bienes o servicios, ya sea para su comercialización o prestación de terceros, no están comprendidos en la ley los servicios profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello. Pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Y me quiero detener acá un poco en el tema de la excepción a los servicios profesionales liberales que cuenten con título habilitante. Yo creo que para lo que es un corredor matriculado se le aplica concretamente esta excepción, en la medida que no sean una persona jurídica, porque dicha matriculación, dicha colegiación y la prestación de ese servicio es clara. Ahora bien, la pregunta de esta cuestión es qué pasa, porque también relativamente puede ser aplicable, qué pasa, por ejemplo, saco al abogado, porque por ahí el abogado puede llegar a dar una cierta confusión, pero qué pasa si un médico tiene varias propiedades, digo médico como ingeniero, como odontólogo, donde ciertamente son profesionales, tienen su colegiatura, pero también tienen propiedades que las alquilan. Puede ser dos, tres, y hoy en día con la registración que todos conocemos para su facturación establecer un código automáticamente se factura, en cierta forma. Hay que ver y podrá analizarse si eso es considerado o no una actividad comercial, al haber una facturación sobre cada inmueble y sobre cada alquiler particular. Y sumado a que a lo mejor no está ligado a un solo inmueble, sino tal vez tuvo la gracia de ahorrar y adquirir dos, tres, cuatro, cinco inmuebles y en realidad hace esa actividad en forma privada sin recurrir a un profesional de corredor inmobiliario por una decisión que hoy tranquilamente la puede hacer, no es obligatoria para ese sentido, porque son bienes propios y en ese sentido analizarnos si entra o no, porque es un profesional liberal, está matriculado y está colegiado. Si entra o no de esa actividad, esa posibilidad de que esa actividad o se desarrolle esa actividad y a su vez puede ser inscrito también, perdón, quiero dar otro detalle más, en cómo el código de alquiler de inmuebles propios o de tercero, el código que te da la AFIP para poder facturar en ese sentido. La norma, si bien no lo establece específicamente, no lo rechaza ni tampoco los considera que están exceptuados de esta situación. Entonces ahí sí vamos un poco de interpretación. Y por lo que uno ha estado leyendo, y los comparto con ustedes, dicha interpretación se basa en la medida que dicha profesión liberal esté abocada y dichos servicios profesionales, el título universitario y la matriculación esté dado específicamente para el servicio que efectivamente presta, sí quedaríamos exento. Es decir, en el caso del médico, para servicios que presta en materia de medicina, estarían exentos de la posibilidad de que se le aplique la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora bien, aquel, no me lo quiero agarrar con los médicos, vamos a poner un ingeniero, un odontólogo, un veterinario, perfecto, gracias, que pueda también aplicarse, pero que además de que tiene un colegio, tiene un título universitario, está matriculado, alquila sus propios inmuebles, y tiene el código de la AFIP a los fines de facturar dichos inmuebles. Bueno, podría llegar a considerarse interpretaciones que he leído con varios autores, que dicha actividad tranquilamente podría estar a ser alcanzados por la Ley de Defensa del Consumidor. Porque no es la actividad específica que desarrolla y que estaría exento por su título universitario. Su título universitario, por una cuestión de interpretación ideológica, yo te reitero lo que plantea, es que está enfocado, vuelvo con el veterinario, al desarrollo de la actividad veterinaria. Pero, el alquiler de un inmueble, y lo aplico solamente a ese rubro, y esto puede ser, obviamente, cada uno puede tener su interpretación, estoy transmitiendo la lectura que hago, es que estaría exento, o estaría fuera del objetivo, o la finalidad de su título profesional. Es decir, como hoy está el título profesional de corredor inmobiliario, cuya su finalidad es la intermediación en cuestiones inmobiliarias, ese título tiene esa finalidad específica. El abogado, la prestación de servicios jurídicos, el veterinario, la prestación de servicios veterinarios, pero no inmobiliarios. Salvo que hagan a su propia actividad, como tal vez alquiler de un campo para pastura, para lo que sea. Es lo que se me ocurre en el momento. ¿Por qué considerar? Independientemente de que, ya sabemos, no quiera exento por el servicio profesional, por esto que explicar también. ¿Por qué alquilar? Porque para que sea... Porque no te escuchan los del... Disculpame, Vinny. A ver, se escuchan los del... O habla fuerte. A decirle que hables más fuerte, sí. Habla más fuerte, yo ahí te adelanté el micrófono. ¿Por qué lo incluís, lo enmarcás en una actividad profesional como proveedor? Por el hecho, por eso te digo, no estoy hablando que a lo mejor no es que tenga un solo inmueble, sino que tenga varios inmuebles y ser proveedor porque tiene... Tiene que ser profesional. Olvídate de que es médico, abogado, no importa qué es. Claro, porque es justamente... Por eso quise diferenciar lo máximo posible. Vos sos veterinario y tu actividad no es la de desarrollar el... Entonces, no estás exento. No, no, no. Eso sacalo, porque son dos ángulos de análisis distintos. No me refiero a que se dedique profesionalmente a la medicina, sino que para que sea un proveedor, un profesional o un no profesional, se tiene que dedicar a la actividad en forma profesional. O sea... No, como comerciante, no en forma profesional. Y dice la ley, dice eso. A ver, leeme... ¿Cuál? ¿El segundo párrafo? Porque estaría dentro del primero, no del segundo. Del primero. Claro, vos sos proveedor y quedan obligadas las personas físicas... En forma profesional. No, no, en forma... Aún ocasional... Bueno, ahí está. La cuestión, en forma profesional... ¿De qué es ser en forma profesional? No, pero no se refiere a la profesión, sino que se refiere a la habitualidad, a la forma de su sistema de trabajo. Profesional no es que vos tenés el título profesional, sino que tenemos que ir a la interpretación de lo que es profesional. Que lo hagan en forma, como sos un comerciante, de forma habitual y continua. Esa sería la interpretación que se le da a profesional. De primer párrafo. Según esa... Sí, sí, estoy en el primer párrafo. Está bien, está bien. No, porque profesional también está tarde. Yo te entendí, pero para que lo entendamos todo. No, porque, perdón, dice... No, no te olvides la palabra que está antes de la... Digamos, antes de profesional te dice algo. En forma. En forma profesional. Te está hablando de profesionales. Claro. No, ya sé, pero me queda la duda... ¿Cómo revisás la prestación del servicio? O sea, ¿cuántos departamentos tenés que tener para alquilar, para ser considerado que lo haces en forma profesional? Yo tengo la casa de mi abuela, de mi otra abuela, y dos departamentos míos que me compré para vivir. Tengo cuatro departamentos alquilados. Bueno, ahí quedamos abocada la interpretación del juez, y de qué desarrollo realizás vos, o cómo importa ese desarrollo de esa actividad dentro de tu... Lo que acordate es que esto, con independencia de esto, ahí empiezan a jugar también todos los principios generales del derecho, que también se aplican acá, y también, principalmente, que esta ley es pro-consumidor. Así que, ante la duda, es indubio pro-consumidor. Bueno, espero que no haya duda, entonces. No, está bien. En este caso, en el del fallo, era una sociedad, ya la figura de la persona jurídica... No lo traje en cuanto al fallo, lo traje como un comentario, en virtud de lo que me llamó la atención. Este es el ámbito donde nosotros también tenemos que discutir estas cuestiones, porque también se nos puede dar. Y más allá de lecturas que uno ha hecho de otros temas, que también me llevó a pensar y analizar distintas aristas al caso, porque en sí, lo que siempre planteé, a ver, hoy, los daños de un inmueble están causados, listo, hay que salir a reclamarlos, no hay lugar a duda. Acá me pareció interesante el fallo, en el momento que no se ponen en duda los daños, pero le rechazan la demanda. Y hacen todo el trámite que nosotros, o al menos yo, y me hago eco de eso, estoy asesorando. ¿Va a recibir la llave? Anda a recibirla. A veces uno también le dice, bueno, avísame, le dicen el inclino, avísame vos cuando está el pintor, yo voy a verlo y si está todo bien, hasta que se vaya, que le den a más, y así terminamos y dejamos todo en regla. Que después materialmente no se hace. Bueno, fue lo que me llevó a considerar que este tema era un tema para traerlo a charlar y empezar a, digamos, a ser un poco más estricto en la forma de actuar y también de asesorar en el sentido de cómo se tiene que llevar a cabo la recepción de ese inmueble. Y en su caso también, cómo están escritos y qué cláusulas están escritas en esos contratos. Contratos que por lo menos son todos casi muy similares a los que tenía este contrato puntual. Pero lo que llevó, en este caso es una persona jurídica, me llevó la duda llevarlo a esto a una persona física, porque también se aplicaría en su caso la normativa consumeril, lo que nos traería, podría poner una posición diferente de la forma de analizar el hecho al momento, seamos como locador o como locatarios. Bueno, ese es el... ¿Dónde va a surgir que una persona privada tiene cuatro o cinco propiedades alquiladas? Porque si es una sociedad que se dedica al corretaje, está clara. Pero si son particulares, de la profesión que sea, que sea abogado, o del articular, o de la que sea, ¿de dónde va a surgir que tiene cinco propiedades para que se las pique? Yo te puedo dar la respuesta. Primero, constatación del monotributo, pongámosle, mirá lo sencillo que te digo, constatación del monotributo en la página de la AFIP. Ver si ahí ya tenés el código. Si tenés el código de locación de bienes propios o de terceros. Punto uno. Pará. Ahí el código no te dice la cantidad de propiedades que vos tenés. Si me aparece ese código, puedo llegar a ser, de malo, y tratando de defender al pobre cliente que le quieren reclamar los daños y perjuicios que él ya pintó, mal, pero la pintó, pongámosle, mirá, hasta te doy la razón y todo. Pero vos no viniste justamente a revisar el inmueble que quedaste en tu casa antes de venir. Pide un informe al API. Y esto hoy los abogados lo podemos hacer. No, si no tenés cuatro propiedades que hacen las cosas prolijas y emitir una factura todos los meses por cada alquiler con un oficio de la gente que informa las facturas emitidas y va a ver que habitualmente todos los meses vos haces cuatro facturas y ahí ya sabés que a lo mejor son cuatro inquilinos. Bueno, ponele las dos. Ponele lado. Pero olvidate que eso ya sería una materia de un juicio. En un juicio vos, pero acá estamos viendo qué defensa. A ver, le llega la demanda a mi cliente y yo no sé qué estrategia voy a utilizar. Entonces, tengo el cuid del locador, me fijo el locador, tiene cuid, bárbaro. Uy, mirá, está registrado como, estoy siendo malo, ¿no? Tiene registrado como prestación de servicio, bárbaro. Bueno, voy al API. Si nosotros lo podemos hacer en forma extrajudicial y el informe te sale en 48 horas, te responde, o una semana en algunos casos. No sé cómo estará. Pero sabés que tiene un montón de propiedades. O no. O solamente tiene uno. Está bien. Después, ahí, tal vez, y ahí te voy a dar la razón, viene después el oficio de la AFIP. Si estás o no facturando y cuántas facturás. y toda la medida de prueba que a vos se te ocurra. Es a los fines. Acordate que vos podés ofrecer la demanda, vos al momento contestar, no solamente eso, y te voy a dar un poco después el desarrollo de este fallo. Podés ofrecer como contestación y como defensa la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor o no. Estamos. Pero sin prejuicio, eso no te quita que vos sigas haciendo toda esa información y que después sea el juez quien lo aplique de oficio. Y ahora te... Habla más fuerte porque no te escuchan lo del... Habría un límite, ¿sabes? Yo te digo que hay un límite claro. Yo te podría decir yo te podría decir Rodrigo, te voy a decir dónde podría haber donde podría haber a lo mejor un límite. Y acordate que si tenés más de cinco propiedades pagarías ingresos además de ser responsable inscrito además de ser responsable inscrito tendrías que pagar ingresos brutos. Entonces ahí sí yo creo que podrías entrar como un... Todo esto se agarra ahora en la sucesión cuando se obvide el oficio al acto cuando vos citas los contratos de locación y bajate con la liquidación locador, locador, locador en el tuyo después los agarra en la sucesión para mí quiero decir que opino respecto de la ley de... puede ser que te llegue la carta para que vos pagues los ingresos brutos y si no te van a agarrar por la sucesión tuya tu tenedero van a tener que pagar con la liquidación de... ¿Entendés? Sí, creo que el oficio al acto en la sucesión en la sucesión tiene que el oficio al acto y se deuda de acto Bueno, pero me parece que nos estamos yendo un poco de tema Sí, volvamos un poco al desarrollo Analia No, yo creo que la clave está si una persona que tiene cuatro, tres, cinco inmuebles que no es corredor no es abogado no es nada Pague o no pague ingresos brutos no me importa Sí, lo hace en forma habitual pero eso no lo convierte en proveedor sobre todo porque no lo hace no es un profesional del alquiler sobre todo si contrata un corredor inmobiliario para que le administre le haga los contratos y demás más prueba acabada que no lo hace profesionalmente es que requiere de un profesional que intermedie en esos contratos entonces habrá contrato de consumo respecto de la administración o sea entre la inmobiliaria lo que haga la administración entre la inmobiliaria profesional y el inquilino pero no entre el inquilino y el locador eso es lo que yo pienso independientemente de esto creo que el caso en cuestión le aditó le sumó la cuestión del consumidor porque acá sí teníamos un locador que era una persona jurídica que se dedicaba alquilar y que no tenía contratado aparentemente por lo que había una inmobiliaria que le prestaba ese servicio de corretaje sino que lo hacía directamente pero que es distinto porque si yo tengo cinco inmuebles y los administro yo los alquilo yo yo hago los contratos ahí sí podríamos decir que lo hago profesionalmente no si contrato una inmobiliaria que intermedie que me hace los contratos igual creo que la respuesta hubiera sido la misma porque acá en el caso de esta responsabilidad contractual que reclama este cobro de pesos no deja de ser una demanda de responsabilidad del inquilino le imputo responsabilidad al inquilino por el daño en el departamento y entonces ¿qué le dice el juez? aparte del consumidor le dice los presupuestos de la responsabilidad son el daño está aprobado perdón el daño está aprobado el nexo de causalidad o sea que fue por la ocupación también está aprobado pero se rompió el factor de atribución ¿por qué? porque dice no hay culpa del inquilino porque el inquilino le mandó la carta ojo cuando reciben la carta de que venga a ver le dio la posibilidad de que se teje no pasó nada pintó entregó las llaves el locador de buena fe las recibió pese a que no estaba de acuerdo con el estado del inmueble y después pagó y reclamó y ahí le encajan digamos la ley de defensa del consiguidor bastante es recontra pro consiguidor y muy fundado el fallo pero recontra pro consiguidor bueno pero justamente si bien no quiero seguir simplemente dejar la inquietud y tal vez sea materia de un análisis de una reunión específica para hablar sobre el tema porque me parece que hay alguna lista que yo no estoy tan de acuerdo con lo que entiendo tu postura pero aquel que tiene muchas propiedades y la comercializa a través de un intermediario que sería el profesional corredor inmobiliario está comercializando y pasa a ser responsable en forma solidaria tanto el corredor inmobiliario como quien le da la propiedad para que la comercialice eventualmente por eso yo creo que son muchos temas para seguir también analizando y considerando pero simplemente quise poner esa interrogante o esa consulta que es la idea del instituto generar estas inquietudes y ver cómo avanzar sobre el caso por lo menos tenerlo presente en cuanto inclusive al desarrollo de cualquier estrategia tanto de un lado como del otro porque uno cuando tiene su cliente y tiene un montón de propiedades el cliente tiene que ver también cómo puede ser avanzado con qué se puede encontrar y sobre esa forma asesorar adecuadamente en tal sentido perdón están pidiendo por el chat si se puede avanzar un poco en el tema estamos estamos avanzando estamos avanzando gracias por eso el principal factor de aplicación de la normativa consumeril es que los vínculos están dados en el ámbito subjetivo como ya lo aclaramos que el locatario o consumidor debe utilizar como destinatario final el inmueble es decir en este caso vivienda familiar y que el dueño dicho bien debe desarrollar de manera profesional la actividad que es lo que también trajimos en consideración para adecuarlo o no a esa materia bueno en este caso era muy concreto porque se trataba de una persona jurídica así que en este caso puntual no creo no hubo no hay discusión al respecto y de ahí que se da la 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 aplicación en este caso como adelanté no ni actor ni demandado plantearon la aplicación de la ley de defensa consumidor en el expediente sin perjuicio de eso el juez de oficio de oficio y lo reitero porque el tema no menor a tener en cuenta la aplicó y lo señala que si bien ninguna de las partes haya insinuado previamente que casos en debate se enmarcan en una relación de consumo no incide en el deber de las magistradas y magistradas de aplicar de oficio la norma asistiva vigente ya que se trata de regulaciones de orden público entonces si nos encontramos el día de mañana con algún magistrado pro consumidor este vamos a tener que saber precisamente cuáles son los conceptos de ese de ese equivocado si nos tocó en ese jugado en particular para saber también con qué nos podemos llegar a encontrar más allá de que ninguna de las partes se nos haya pasado la cuestión de derecho consumidor además por resultar esta normativa indisponible prevalece sobre lo acordado por las partes que prevalece sobre lo acordado por las partes en el contrato y para el caso de que lo diseñado mediante la autonomía privada resulta prejudicial a los intereses de los consumidores y ahora vuelvo que no sé por qué no me pasa la relación de consumo y contrato de locación no son términos opuestos o excluyentes y acá está bueno este fallo porque da la explicación de por qué se mete en el contrato de locación y de por qué también como bien dijo Analia hizo todo el desarrollo de la exclusión de la responsabilidad tanto sea que se aplique la ley consumidor como también lo analiza en el caso de que no sea aplicable al régimen del consumidor forma parte de diferentes niveles para la determinación del régimen o sea primero analiza qué régimen aplicable es al caso en el marco de la fragmentación de la tipicidad de contractual que se consagra en el código civil se establecen los contratos paritarias por un lado y aplica los artículos 957 al 1091 y los de consumo del 1092 al 1122 y se establece también cómo se da dicha configuración de consentimiento frente ya sea frente se trata de un contrato negociado del 971 al 983 esto después yo se lo dejo quédense tranquilos si no no es necesario que tomen nota como también sino prestar atención de cómo se van formando tanto sea un contrato particular y un contrato de consumo como aquellos celebrados por adhesión o clausura general predispuesta conforme al 984 y 989 del código civil y comercial el régimen jurídico aplicable al contrato es obviamente de acuerdo a cada tipo en el caso un contrato de ocasión de cosas en este caso un inmueble lo enmarca dentro de ese régimen jurídico específico y acá empezamos a hablar también que es el ABC de la ley del consumidor y lo más importante a analizar son las cláusulas abusivas que se fijan en esos contratos y acá el análisis lo hace tanto del punto de vista del derecho del consumidor como para el caso de que no se trate y que normativa aplica para el caso de que no se trate un contrato dentro de la ley del derecho consumidor y existe o no relación consuméril y acá viene el caso estamos dentro de los normados lo inciso A y B del artículo 988 del código civil ya que desnaturalizan las obligaciones del predisponente o importan renuncia o restricción a los derechos del adherente y amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias o sea nos está dando normativa que más allá que no se aplique la ley del consumidor a los fines de poder atacar dichas normas de contratos que pueden considerarse como de adhesión y abusivas el deber de los jueces es de controlar este tipo de cláusulas e integrar los contratos en caso que así corresponde está también impuesto este tipo de vínculos los cuales reitero que puede no ser de consumo o sea más allá que aplicó en este caso la ley del consumo también hace referencia que más allá de eso hay otras normas que también se pueden aplicar para el caso de cláusulas abusivas otro tema también que planteó como agravio es la nulidad del procedimiento por la falta de intervención del ministerio público fiscal previamente al dictado de sentencia que eso también lo fija en la ley del consumidor y sobre el respecto señala que la aplicación del sistema intuitivo de consumidor y su usuario se decidió al momento de dictarse la sentencia de primera instancia como adelantamos ninguno de los dos lo había traído a discusión lo aplicó de oficio y con fundamento en la prueba y demás constancia de proceso de este modo hacer lugar a la postura defendida por el recurrente implicaría retrotraer el trámite de la causa obviando el principio de preclusión procesal y perjudicando notoriamente los intereses de los demandados a quienes la normativa en cuestión justamente tienda a proteger con lo cual tampoco le hace lugar a plantear unidad por no haber tenido el dictamen o noticias del ministerio público fiscal en materia de consumo cuando una de las partes trae al proceso la posible aplicación de la ley de consumo el juzgado hoy por lo menos de oficio ya le dan intervención al ministerio público fiscal la primera intervención es que toma noticia y el juez después de los alegatos de ambas partes le corre traslado por lo menos en mi experiencia le corre traslado al ministerio público fiscal para que haga un dictamen de la aplicación o no en dicho expediente la materia si es de aplicación o no que tampoco es vinculante para el juez ese dictamen hay que también ponerlo en consideración porque he visto donde fallos donde si bien el fiscal señala que en dicho caso concreto había cuestiones de consumo el juzgado después las rechaza y da sus análisis al respecto pero si alguna de las partes trae la posible aplicación de una cuestión consumiril de oficio los juzgados le dan intervención al fiscal entonces en cuanto a lo que es volviendo un tema un poco a la valoración de la prueba se rechazó no por inexistencia de daño sino por ausencia de antijuridicidad en la conducta del demandado el locatario ofreció al dueño del inmueble reparar los daños lo que yo le planteo es tengan cuidado con los medios hoy al menos que la forma más económica de liberarse tal vez de un daño y perjuicio o de un cobro de pesos digo o de haber notificado en debida forma al locador dentro del plazo de vigencia del contrato y que el actor imposibilitó dichas tareas primero en este caso al no contestarle ni tampoco a suministarle la llave esto calculo yo ya pos entrega del inmueble que yo creo que nosotros mismos yo por lo menos asesoro digo por los demás que una vez que te entregan la llave esa llave no la devuelves porque ahí estaría dándole la posibilidad de darle la tenencia a una persona sin contrato con lo cual te traería un nuevo problema a discutir y la mora de la parte o al menos si se la da firmar algo que se enmarca dentro de de por qué se la da no simplemente tomar la llave y arreglarlo y liberaste la fianza por eso tener cuidado al momento de si se llega a dar esta posibilidad pregonamos el tema de la posibilidad de que lo arregle fuera el vencimiento de contrato y después de recepcionada la llave o sea la tenencia del inmueble que documento firmar para que quede no queden liberadas esas obligaciones que venían del contrato propiamente dicho la mora de la parte actora en la facilitación de las llaves para que el locatario pudiera cumplir en forma con su débito contractual resultó lo que fue el ABC de la imposibilidad de cumplimiento por parte demanda lo que terminó exonerándolo del reclamo y acá se aplica también lo que hemos pregonado en más de una oportunidad en materia contractual locativa e inmobiliaria que siempre debe tener cualquier divergencia o dificultad nunca debemos dejar de tener en cuenta los principios generales del derecho como son los principios de la buena fe que llevaría que lleva a lo que es la celebración interpretación y ejecución de los contratos ¿verdad? porque lo que llevaría que el locador debería haber respondido esa carta documento que recibió como darle también la posibilidad de reparar esos daños que se constataron en situaciones que en este caso concreto evidentemente no se dieron y con lo cual este principio de buena fe junto a la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos es lo que da es lo que se genera o se configura la imposibilidad del cumplimiento de las obligaciones asumidas también dentro de esos marcos generales la fuente que deben acudir esas interpretaciones o contratos son obviamente la conducta de las partes la confianza y la lealtad que se deben dar recíprocamente en cualquier relación contractual entonces es de plena aplicación en 1725 que cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias teniendo en cuenta que la firma actora se dedica en este caso se lo explica específicamente y ahí es donde está el deber de obrar con prudencia y con pleno conocimiento ¿verdad? y la diligencia especialmente en este caso concreto la firma actora se trataba de su ejercicio específico de profesión que era la actividad inmobiliaria entonces ahí sí no hay lugar a dudas por lo cual por los artículos 955 en 1732 el locatario queda eximido de efectuar las reparaciones debido a que dicha obligación se extinguió por imposibilidad de cumplimiento imputable a la conducta de la actora se trató de una imposibilidad de carácter material no legal ni moral entendida como aquel impedimento de orden físico o fáctico que opta al cumplimiento de la obligación después bueno acá en cierta forma también es que lo trató de aplicar porque estaban dentro de lo que eran las cláusulas y traigo alusión nuevamente lo que era la posibilidad de las cláusulas abusivas que analizamos que es inaplicable el tema de casos en este caso también casos fortitos o fuerza mayor también lo hacía responsable por lo cual en cierta forma la considero como una cláusula abusiva porque por más que estén dado no dentro de un contrato consumeril también tendrían carácter de validez para los contratos comunes por considerarlo en cierta forma un contrato de adhesión y también se aplica para todas las cuestiones tanto los privados de adhesión y los de consumo ya que restringen los derechos de la parte débil en el caso concreto ahí le da se hace ese fundamento se fundamenta en una abundante normativa que tenemos hoy en el código civil y comercial con lo cual me pareció muy interesante analizarla y compartirla con este en el instituto ¿verdad? Anda cuando quiere bueno esta imposibilidad obviamente de cumplimiento genera la extinción de las obligaciones por lo cual la prestación consistente restituida en los términos acordados en el contrato que asistía al locatario se tornó material y jurídicamente imposible por la culpa del locador razón por la cual la obligación a su cargo se extinguió y se rechaza la demanda en esos términos bueno este fue sí coincido que es una nueva forma de pensar y de estamos es un procedimiento coincido como no me pareció más allá de eso es que hoy me pareció tratemos de cubrirnos para que puedan digamos compartir todo ahora sí está abierto el diálogo y las opiniones cada uno para que pueda dar su opinión pero sí me parece importante que de esta forma se da una nueva manera de tener que interpretarse verse inclusive al momento de la entrega de las llaves con lo cual y también la forma de interpretar al momento de interponer una demanda sin ver si se cumplieron con lo que está normado también establecer la forma de redacción de las cláusulas que se remita a la entrega del inmueble y la materialización de cómo se hace esa entrega de inmuebles esos me parece que son los nuevos desafíos a tener en cuenta estamos hablando en este caso de un fallo de cámara de Rafaela no de Rosario pero es un fallo de cámara que ya vamos a una simple opinión de un magistrado dentro de los que pueden dentro de los tantos que pueden haber en opinión estamos hablando ya de un fallo de una cámara que por lo cual me pareció importante analizarla y compartirla bueno ahora sí estamos abiertos a consulta Paulo si mira cuando estabas hablando del tema de de la carga que le hacían al inquilino y que consideraron abusiva de lo que es caso fortito a fuerza mayor no sé de qué fecha es el fallo de este año de este año bueno más allá que obviamente esa parte de de la análisis era 1783 algo así el artículo es la parte de contrato en general en particular en locaciones en el 1201 que la doctrina por lo menos lo entendió que era de orden público habla de que el locador debe conservar la cosa locada en el estado de servir el uso y goce convenido y efectuar a su cargo las reparaciones que exija el deterioro en su calidad o defecto originado por cualquier causa cualquier causa no imputable al locatario que ahí estaríamos si es de orden público y y es una causa no imputable al locatario estaríamos abarcando también no solo lo de terceros sino casos fortuitos y fuerza mayor que estaría a cargo del locador y no sería renunciable por parte del locatario en una locación común y no aplicable al caso de defensa consumidora ¿no es cierto? Bueno el país lo establece lo señala también en ese caso estaba dentro de la filmina Bien Permiso Pablo A mí lo que gustaría comentar del fallo sería lo siguiente Perdón Decí tu nombre por que te identifican Bueno Marcelo Vidal y quería comentar dos o tres cosas que me surgen ahora de la exposición Yo tuve varios casos de daños y perjuicios por temas locativos y todos hemos visto en la jurisprudencia en la misma ley y cada vez se ha impuesto más la obligación al locador de en cuanto a la responsabilidad de que el inmueble esté en condiciones y del mantenimiento que debe hacerse en todo aspecto para que el inquilino pueda usar y gozar del inmueble por lo tanto las obligaciones del locador están soslayadamente ampliadas para que el inquilino pueda usar y gozar del inmueble pero lo que hay que analizar acá en primer lugar es si correspondía o no correspondía realizar esas mejoras hay que ver si tenía la obligación de pintarla o no de pintarla porque la obligación de pintar ha habido distintos fallos y han considerado que por ejemplo si antes cuando los contratos eran de dos años decía dos años un inmueble importante no hace falta pintarlo cada dos años salvo que haya daños concretos en las paredes y en la pintura le corresponde al locador ya no le corresponde al inquilino generalmente en las viviendas más chiquitas hay más roces más rayaduras más esto entonces la obligación de pintarla se puede poner son inmuebles más chicos no son gastos tan importantes entonces ahí sí hasta la misma persona lo puede pintar ahí hay propiedades que tiene que contratar una empresa porque son muy altas etcétera etcétera entonces la obligación de pintarla no 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 tiene que estar fundada porque podría ser hasta una cláusula abusiva por eso que no creo que haga falta ahí la ley de defensa del consumidor y ahí comparto bueno ellos dicen que hay un paralelismo en que las dos obligaciones las dos normativas cubrirían este caso tanto la ley de defensa del consumidor como las normas comunes el segundo tema es que no comparto esto de que no le dio la oportunidad de hacerlo no le dio la oportunidad de hacerlo si correspondiera si correspondiera que tuviera que hacerlo el momento era hasta antes de la entrega porque el inquilino el locador tiene la obligación de recibir el inmueble aún la existencia de daños no puedo ponerse y hay sobrada jurisprudencia que dice que si un inquilino quiere entregar el inmueble lo entrega con deuda sin deuda con daño sin daño y tiene que el locador tiene que recibirlo lo que puede hacer el locador si y es una responsabilidad fundamental es dejar una reserva de los daños existentes puede llevar a un escribano y contratar los daños o puede fijar llegado el caso ante la 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 observación de daños concretos puede reservar derecho a reclamar y fijar un día a los efectos de hacer una contratación donde el locador donde el locatario quedaría notificado y ese día va y hace la contratación cosa que yo le he hecho no siempre vos vas a ir con un escribano a recibir un inmueble sabemos cuánto sale hoy una contratación anterior 15 20 mil pesos no puede ser que entonces metamos un gasto así adicional por si las dudas bueno uno se está poniendo esa cláusula que es muy buena que ahí yo lo pongo a los 60 días 60 días antes de ir que el locador vaya y vea el inmueble para que el inquilino tenga dos meses para realizar las mejoras pero aún así cuando la entrega si existiera la mejora lo único que puede hacer el locador es dejar constancia probarlas y después reclamarla después reclamarla y si él la realizó porque al realizarla vuelve a poner el inmueble en el mercado locativo entregándole las incondiciones o sea fue actuó como un buen comerciante un buen hombre de negocio refería el código de Vélez entonces no podemos decirle ah no no le dio la oportunidad donde se ha visto que yo le voy a devolver al inquilino el inmueble para que lo tenga después me lo devuelva qué pasa con las garantías qué pasa con el tiempo que se toma el inquilino debería daño y perjuicio también porque va a tener un mes más entonces en esa parte no comparto con el fallo si hay que analizar si corresponde o no corresponde por la ley que sea hacer esas reparaciones porque verdaderamente nos encontramos que siempre hay daño pero no nos olvidemos que siempre que los el envejecimiento y los daños comunes del uso normal y habitual le corresponden al locador porque las este el inmueble envejece para su dueño no para el inquilino a ver yo creo que cada caso se va a dar en formas muy diferentes en particular en este caso concreto el argumento que se basó la cámara fue en que el locador le notificó y se lo notificó por carta documento y quien no cumplió con la obligación de venir a contratar previo al vencimiento del contrato fue el locador este caso concreto yo coincido con vos en otro caso que se puede llegar a dar y acordar con el con el inquilino en este caso concreto el rechazo se basó principalmente en esa imposibilidad y en en el actuar propio del del locador si alguien tiene que tener alguna opinión o alguna consulta si yo perdón yo coincido bastante con con marcelo a ver supongamos que no hubiesen sido cosas menores y hubiese estado destruido y el locador no cumplió con ir a revisarlo eso lo pondría en una situación de tener que asumir todos los daños o sea lo digo como interrogante y por otro lado lo que me hace un poco de ruido es que la cámara diga se extinguió la obligación de reparar porque de última me parece mucho más justo o lógico decir bueno discutamos si los valores son los de mercado en la reparación pero si estoy reconociendo que los daños estaban hechos y coincido con marcelo en el decir el buen actuar del locador de decir bueno pongo en locación nuevamente el inmueble no genero una posibilidad de lucro cesante porque también podría un locador pretender un eventual lucro cesante no poder volver el inmueble encima yo le cargo con la imposibilidad de recuperar el daño ahora como en materia de daños supongamos en un accidente de tránsito cuando hay dos opciones o yo voy con presupuesto y una pericia de lo que me sale arreglarlo y hay un límite de tiempo que me van a reconocer de privación de uso o puedo arreglarlo y después reclamar el arreglo y en el caso que yo lo arregle va a ir a una pericia donde oficialmente me van a decir este arreglo vale tanto vos pagaste 100 bueno pero vale 50 entonces si yo condeno al demandado a pagarte el arreglo te voy a condenar por 50 entonces me hubiese más allá del incumplimiento del locador de haber asistido eximirlo de un arreglo me parece un poco excesivo vuelvo a repetir supongamos que lo hubiese detonado al departamento lo hubiese eximido de esa responsabilidad si está bien lo que vos señalas pero tal vez en otro caso concreto puedes hacer me vuelvo a limitar y a la misma respuesta que por lo menos yo lo veo así acá el locador quería arreglarlo el locatario no dijo no te lo voy a arreglar y fíjate no específicamente y si lo hizo saber por carta documento y hay que ver obviamente habrá habido testigos y otras cuestiones más que pero la sanción podría haber sido las costas déjame analizar esta cuestión yo creo que también ahí empiezan a jugar también las conductas y los principios de buena fe entonces ¿hasta qué punto también podría haberse dado la situación porque aparentemente no hubo ni siquiera un reclamo extrajudicial por lo que está bien directamente le reclamó judicialmente habría que ver a lo mejor mayores detalles tanto de la demanda como de la contestación esto pasa siempre cuando hemos analizado fallos que por ahí siempre se nos escapa alguna otra prueba por lo cual haya llegado a esa decisión yo no estoy ni a favor ni en contra de la decisión ni estoy defendiendo el fallo y como se lo dije a Marcelo coinciden algunas cuestiones con él como también coincido en algunos temas como con vos en este caso concreto voy a apañar digamos la por lo menos lo que de lo que surge del fallo yo también ustedes tuvieron simplemente una una síntesis de fallos yo me alcancé a leer el fallo completo me parece que fundamentó específicamente en el tema de que el locatario hizo todo lo posible para solucionar los daños que le estaba reclamando el locador y así todo el locador hizo oído sordo y lo que buscó en cierta forma e iniciar un cobro judicial del tema sin darle la posibilidad tal vez de llegar a un acuerdo fuera del ámbito judicial con lo cual eso sumado a la aplicación de defensa consumidor creo que le dio todas las armas posibles para llegar al decisorio que llegó no estoy defendiendo con esto simplemente estoy dando una explicación de lo que a mí me parece cuál fue el razonamiento de la de la cámara ¿verdad? Sí, no igual la opinión que yo puedo dar no es no es en contra de lo que estás diciendo vos sino de lo yo quiero estar más del lado tuyo de Marcelo que de este lado quedate tranquilo estoy defendiendo algo que para mí es una locura agrego una cosa y nada más por ahí una evaluación que me ha pasado en algún tema no porque esté relacionado en esto pero a veces decir bueno el reclamo es válido pero se procedió de mala manera como en este caso evidentemente hubo un mal proceder locador pero el reclamo en sí es válido entonces por ahí yo vería más lógica una solución decir bueno las costas del proceso van a estar a cargo del locador porque generó el juicio pero lo condeno a arreglar o el costo del arreglo que surja de una pericia o sea no importa lo que pagaste las costas son a cargo de la actora y el si estoy reconociendo que hay un daño debería pagarlo porque como bien creo que ahí está justamente el gusto amargo del trago amargo de esta situación o sea me estás reconociendo los daños pero me los rechazás por eso digo por ahí una solución intermedia sería te cargo con las costas pero desconozco si está si fue a la Corte Suprema eso si hay recursos extraordinarios pero yo creo que algo inviable que es pero bueno ese es el alguien más que quiere hacer un comentario sobre qué hemos dado o cuál es su opinión una pregunta ¿Hubo una mediación previa en este fallo? por eso ahí es como vuelvo a reiterar nosotros estamos leyendo ya un fallo no tenemos en vista todo el expediente a lo mejor lo que lo llevó a ellos a la íntima convicción habrá sido la declaración de testigos otros elementos de prueba que nosotros no tenemos como así bien vos señalás Gloria si hubo o que estimo que la debería haber habido porque esto está en el marco de la provincia de Santa Fe es un fallo de Santa Fe y la mediación obligatoria para la fecha de la de la sentencia y también la fecha de los contratos y de la demanda debería haber sido obligatoria la mediación preobligatoria yo estimo que sí se debe haber dado creo que hoy no es más obligatoria cuando se trata de defensa del consumidor nunca se discutió la defensa del consumidor acá tanto eso digamos lo nuevo que trae también algo también novedoso que trae este este fallo es decir no es novedosa por esta cuestión verdad que sino que en la aplicación de un reclamo de un por daño de un contrato de locación se termina aplicando cuando ninguna de las dos partes lo tuvieron en consideración o en cuenta al momento de la litigiosidad de este tema sino que recién apareció el análisis del consumo al momento de la sentencia que también fue confirmado por la cámara tampoco tengo el fallo de primera instancia como para para saber pero o sea terminó confirmando el rechazo de la demanda en los mismos argumentos que el de primera instancia con fundamento en también la ley del consumidor que ninguno ni actor ni demandador lo había traído en discusión para mí lo que debe haber de nuevo Marcelo Vidal para mí lo que debe haber pasado para que se destra es que la demanda debe haber sido muy abusiva entonces lo que tenemos experiencia en estos casos vemos que cuando la demanda se demuestra de un lado muy buena fe y del otro lado un abuso un interés un interés lucrativo excesivo que aplasta a la otra persona sabemos que el inquilino siempre se lo ve como una persona más desprotegida más necesitada bueno entonces los jueces buscan todos los argumentos para rechazar la demanda y acá buscaron todo y obviamente se lo rechazaron pero si bien puede haber sido lógico el rechazo bueno lo que no compartimos así en este coloquio yo personalmente son los argumentos los argumentos no condicen creo que avala lo que vos señalás dentro del mismo fallo señala que ni siquiera hubo un intercambio pistolar posterior a la entrega directamente de constatación y de la constatación al juicio o a la medida de la prejuicio obligatoria es decir con lo cual vos decir tal vez se haya dado que fueron lo arreglaban por su cuenta no le avisaron al locador le pusieron unos disparates terribles y ni siquiera te mandó con documentos la demanda directamente había una una sociedad acá en Rosario que tenía muchas muchas propiedades y cada vez que recibía el inmueble empezaba habitación por habitación picaporte manijita pintura de la puerta pintura de la ventana pintura del techo pintura de las paredes de acá todo el piso bueno era una descripción tan exhaustiva claro siempre encontraba defectos en las cosas porque las cosas envejecen en dos años envejecen el contrato dice que estaba todo perfecto como dice acá este y entonces claro después te aparecía un presupuesto de hoy de doscientos trescientos mil pesos para arreglar todas esas cosas que en realidad eran cosas que envejecen para su dueño yo creo que avanzó muchísimo la jurisprudencia y la y la legislación en eso o sea que no se no se están dando tan tanto esos abusos y bueno para para la justicia y para el bienestar de los inquilinos bueno ya estamos en el tiempo así que vamos a dar por terminada la la reunión del día de hoy y los esperamos el próximo primer viernes de junio con el tema que obviamente vamos a estar dando no sé qué no me apareció en el sistema de estar solicitando grabar esta reunión localmente por la duda no le voy a denegar porque no sé cómo viene esta charla está siendo grabada ya y después la subirán al canal de youtube del colegio así que bueno gracias a todos por la presencia espero que haya sido un tema de interés y nos vemos en la próxima reunión un tema